¡Pero cómo es! ¡Fan! Hoy vamos a hacer una receta que cumple con las cualidades de las tres B's Buena, bonita y barata No conforme con que esta receta es buena, bonita y barata Es una receta ideal para esta época de vigilia Fresca para esta época de calor Ideal para los vegetarianos Bueno, ya está perfecta para los que están a dieta Hoy vamos a hacer flautas a la cuaresma O sea, flautas para la cuaresma Vamos a necesitar tortillas De preferencia que las tortillas estén calientitas y recién saliditas de la tortillería Pero claro que cuando no se puede, pues no se puede Si no las encuentran calientitas, con las de bolsita no importa Nuestro ingrediente estrella de la noche va a ser el requesón Pero si no encuentran requesón y le quieren poner a lo mejor queso doble crema O queso oaxaca Ahí va a depender de ustedes Vamos a utilizar una cebolla Zanahoria al gusto Unas hojitas de pasote al gusto también Aguacates Jitomate o tomate rojo Esto va a ser opcional, pero le pueden poner chile verde, chile jalapeño, chile de árbol O como este que es chile serrano Una pizca de sal Y para los que son novatos, que nunca han hecho flautas Vamos a utilizar palillos Esto es opcional Vamos a empezar con la salsa para nuestras flautas Para eso nada más es cosa de picar un poquito de cebolla Igual vamos a picar un poquito de jitomate o de tomate rojo Y lo vamos a ir poniendo en el mismo trastecito donde ponemos la cebolla Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el aguacate lo vamos a picar Nada más que aquí pues se pica diferente, ¿no? Porque lo abrimos así a la mitad Y ya nada más es cosa de ir marcando los cuadritos en el aguacate Y ya nada más con una cucharita lo desprendemos y así van a salir los cuadritos No estamos haciendo guacamole porque no lo vamos a machacar Pero si quisieran hacerlo guacamole eso va a ser a su gusto A mí me gusta más así como salsa Así que esté en cuadritos Y ya nada más lo revolveríamos, ¿no? Y ahora vamos a cortar un chile que este sería opcional Para los que quieran su salsita picosa Y ya con el chile picadito sería cosa de echarlo a la salsa Nada más que yo lo voy a hacer aparte Porque si no se enchilan todos en la casa, los niños Entonces los que comen chile así se hacen su apartadito Cuenta la leyenda de los expertos en guacamoles y aguacates Que si hacemos un guacamole o una salsita con aguacate Le pongamos el huesito del aguacate para que no se ponga tan cafecito Y otro secreto para que nuestros guacamoles no se hagan feos Es ponerle unas gotitas de limón Obviamente que el guacamole pues va a saber un poquito ácido Pero la verdad es que sabe muy rico Con el limón sirri Y ya nada más sería cuestión de ponerles un poquito de sal a nuestras salsitas Y ya tenemos listo nuestra salsita para nuestras flautas, ¿no? Lo revolvemos Y esta sería nuestra salsita para nuestras flautirris Nada más no se olviden de darle el probete Para saber si no le falta sal Está bien rica, está perfecta de sal Unas cuantas gotitas más de limón A ver, vamos a probar esta si no le falta ¡Mmm! ¡Ah! ¡Está perfecta! Para hacer nuestras flautas También vamos a picar un poquito de cebolla Vamos a tomar unas cuantas hojitas de pasote Las voy a tomar para hacerlas así como duritas Como un puñado durito Como si picáramos cilantro Porque igual las vamos a picar Y ya que están picadas de un ladito Nada más las volteamos Para que queden lo más picadas que se pueda Y finalmente vamos a rayar una zanahoria Nada más que antes que rayarlas Las tenemos que lavar así con agüita y jabón Y le tenemos que quitar como que la parte de arriba Porque aunque se limpie pues está medio sucia Y ya nada más le tenemos que cortar como que las puntitas Y ya con la zanahoria así preparada Pues la vamos a rayar Y bueno, ahora sí como ya tenemos nuestra verdura picadita La zanahoria, el pasote y la cebolla Nada más va a ser cuestión de hacer un preparado Para mi primer preparado voy a tomar una porción de requesón Y de la cebolla que tengo pues voy a utilizar la mitad Porque voy a hacer dos preparados A mi primer preparado le voy a poner la zanahoria Y se la voy a ir poniendo poco a poco Ahí le voy a poner otro poquito más Y bueno, aquí está mi primer preparado Que va a ser de requesón con zanahoria Y lo único que queremos es que el requesón se pueda untar Porque si no se puede untar pues se va a hacer horrible para los taquitos ¿No? Para las flautas Nada más que le voy a poner una pizquita de sal Esta es una cucharada sopera Le estoy poniendo así como que la puntita Ahí está, yo creo que ya con eso Total, si le falta sal se la podemos poner ya con la flauta hecha ¿No? Ok, y este sería nuestro primer preparado Para nuestro segundo preparado pues igual Vamos a tomar un poco de requesón Le voy a poner la cebolla La segunda mitad de la cebolla Que me sobró Nada más que a este le voy a poner el epazote Y aquí también depende de que tan fuerte se le sale el epazote Ve nada más que hermosura de color A mí me encanta este color No hay nada más bonito que un queso con hierbas Yo creo que le voy a poner más al mío Porque a mí si me gusta el epazote Un buen Igual ahí nos queda de una manera en la que sí se puede untar Y ya nada más me falta la pizquita de sal O sea, si se fijan estamos haciendo la cosa más fácil del mundo Y va a quedar algo bien rico Bien rico y bien casero Bueno, así nos quedan nuestros dos preparados de requesón Obviamente que si ustedes quieren el tercer preparado Nada más sería cosa de mezclar la zanahoria con el epazote Un poco de aquí Con un poco de acá Y este sería como que nuestro tercer preparado Ahí va a ser a su gusto Como ustedes quieran Lo que les dé la imaginación Y ya nada más nos restaría empezar a formar las flautas Entonces vamos a tomar nuestra tortilla Que así las hayan comprado calientes O las hayan comprado frías Siempre es ideal calentarlas primero para que se hagan suavecitas Entonces ya con la tortilla calientita o tibia Pues nada más tomamos un poco del preparado Lo untamos Y bueno pues esto no es ninguna ciencia Ya nada más es cosa de rodar el taquito Aquí esto me sobró Se lo voy a quitar Así para que no se despilfarre Y en el caso de los que nunca en su vida han hecho flautas Y no quieren correr riesgos En este caso utilizaríamos el palillo Y nada más es cosa como de clavar esta cerradura Por todo el taco para que no se les abra Y bueno pues aquí sería lo mismo con el requesón de pasote Y los que no quieran utilizar palillo Pues nada más esta cerradura la vamos a poner por abajo Para que no se abra Y así nos vamos a ir con todos nuestros taquitos Hasta que nos acabemos la mezcla Nada más que yo les recomiendo que conforme vayan haciendo sus taquitos Los vayan tapando con una bolsita O como le hacía a mi abuelita Que ella los tapa hasta con una toalla para las tortillas Esto lo estamos haciendo Porque si dejamos nuestros tacos así como que al aire libre Se empiezan a resecar Y la tortilla se empieza a partir Entonces ahorita está medio calientito Y con ese calorcito Se van a conservar elásticos Y no se van a romper Y tan fácil Porque nada más es cosa de poner a calentar un poquito de aceite Bueno poquito no Una buena cantidad de aceite Y ya con el aceite bien caliente Pues nada más va a ser cosa de poner a freír Las flautas Y ya nada más este ladito lo pondríamos abajo Para que no se abran Igual así para abajo para que no se abran Voy a ir acercando las flautitas al aceite Para que se hagan lo más doraditas que se puedan A mi me gustan crujientes Y mira ya después de un ratitito Cositas de nada Ya se están empezando como a poner duritas de un lado Entonces ya las podemos voltear Mira nomás Que bonito colorido A mi me resulta más estorboso el palo Ay que mal escucho eso Y mira como poco a poquito ya se empieza a ver así como Como tieso Pues quiere decir que ya están a punto de Y bueno pues estas flautas ya están Se tardaron 5 minutos Nada más les voy a poner una coladera Para quitarles el exceso de aceite Pero ya Luego luego se ve así como que el colorcito Ve nomás que deliciosura Ve nomás que delicioso Y ya así como están a comer Entonces nada más sería cosa de poner los tacos ya para comer Así Vean nomás que crujientes están A este le quitamos el palillo Y solamente faltaría ponerle pues la ensalada de aguacate por encima Le estamos poniendo esta ensalada porque obviamente que los tacos ya tienen pues el requesón Que es como queso y crema a la vez Pero claro que si ustedes le quieren poner encima queso y crema Eso sería su Decisation Ve nomás Ve nomás papirrin Ah blomanchi ya me dio hambre ya quiero probar Ve nomás está delicioso Si saben que odio mi trabajo verdad Me está así como que bien tostadita Y entonces ya nada más el chiste Ya me está cayendo la baba Y entonces agarras una flautirri Esta es la de requesón con epazote El sabor del epazote está increíble Me dan ganas de ponerle más Es ese sabor intenso del epazote pero a la vez agradable No es así como fuerte ni nada Es delicado Es agradable Obviamente que esta salsa pues es opcional A lo mejor y quieren ponerle salsa verde O salsa endiablada A mí me gusta así como que con aguacatito como más No sé vegetariano Ay no que delicia A ver acá Esta es la de zanahoria A mí me encantan estas flautas Porque no extrañas la carne para nada Tan acostumbrados que estamos al pollo y así Pero con esto no extrañas para nada la carne No, no te pases No puede ser que algo tan baratito Porque además realmente el requesón es muy barato En comparación con la carne de res La carne de pollo Ay no Y además el chile ahora sí pica Entonces ve Y el chilito El chilito No le hace falta absolutamente nada de sal Está así crocante Y sientes ese quesito y esa cremita O sea como que no te falta el pollo Pero si se siente la cremosidad del requesón Esta es la mixta Probe esto Así que te lo come Esta es mi textura favorita Ay que cruja No, no te pases No hay una que sea la mejor Las tres están bestiales No manches Me las voy a acabar Y luego Y luego te estás comiendo el taquito Y con este como pico de gallo Ve nada más Y así Y lo que más me gusta Es que es algo tan fresco Te estás comiendo algo súper fresco Súper rico pero súper fresco Esta parte La última parte es la que más me gusta Del crujido Es algo que te sacia Y es así como que Como que te lo comes Y es así pesadito O sea que cae así rico Te sacia el hambre Es delicioso Es fresco Pero al mismo tiempo es tan saciante No te pases Y la salsa O sea Entre comillas Como que pico de gallo Con aguacate No, no manches Ay ya No te pases Yo tengo una comida Pero ahora sí Ha llegado La hora esperada La hora preparada La hora requesoneada La hora enflautada Ha llegado La hora de los Saludations Del El primer Saludation del amor Es para Owen Navidad Que me mandó un chistorrín Grandira Mira lo que te traje Te traje lo que me pediste Self ¿Y eso qué es? Ay ya ves como eres No te acuerdas Que me dijiste Mamá Quiero un palote Para ser feliz Un palo Para selfies Un saludo para Annette Soriano Porque todavía me mandó un chistorrín Rápido Socorro Ayúdenme Rápido Se está desangrando mi marido Toma, toma, toma Ponle este reloj en la herida ¿Y eso pa' qué? Pues no ves que dicen que El tiempo lo cura todo Y finalmente Un saludo para Danny González Que también me mandó un chistorrín Oye, oye ¿Tú sabes cuál es el colmo De un jorobado? La noche Que estudie derecho Espero de todo corazón Que les haya gustado Mucho este video Si les gustó Pueden darle click Al botoncito rojo de abajo Que dice Suscribirse Para que los videos Le lleguen a la deliciosa Y requesonosa Comodidad de Socor Yo soy Marisol Pink Cuídense mucho Los quiero mucho Y nos vemos a la próxima Con otro video Más